MOLINERA LA CLASIFICACIÓN DE ESTA COMPETICIÓN, DE ESTE TROFEO LAS COBRES, JESÚS GARMENDIA, CON CAURISES DEL POMÁ. JESÚS GARMENDIA, QUE VA INICIAR SU RECORRIDO MONTANDO A BALUT, MONTA A BALUT, ANTERIORMENTE SALIÓ A PISTA CON ULISES DEL POMÁ, CON EL QUE LIDERA LA CLASIFICACIÓN. MOLINERA LA CLASIFICACIÓN DE PARA IMPORTUNTAGIA. Gracias. Gracias. Cero puntos, cincuenta y cinco segundos, setenta y cuatro centésimas, Jesús Garmedia, que domina la prueba, lidera con un caballo y con este otro hombre, ese es el Comar, se coloca tercero de la clasificación, cincuenta y cinco, setenta y cuatro, con su primer caballo le hizo cincuenta y dos.